Sin más preámbulos, Carranga Show Amigos de Corregimiento del Morro, vamos a estar en las ferias y fiestas allá celebrando lo mejor de la Carranga con Carranga Show Estamos invitando a todos los amigos de las veredas aledañas, a la gente de Labranza Grande, de Yopal Todos los que quieran llegar a las ferias y fiestas, vamos a estar allá el día 5 de febrero Con lo mejor, lo mejor de la Carranga, la música carranguera y parrandera para disfrutar, para cerrar las ferias y fiestas como se celebra en el Morro Un especial saludo para todos los organizadores de este magnífico evento Así que los esperamos, nos vemos allá Y esto me dijo mi novia cuando estábamos en el focorro, casquemosle otro tricito y loco nos vamos pa'l Morro y pues vale allá nos vemos ¡Con Carranga Show! ¡Gracias!